Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo un maquillaje utilizando sombras Bisú y en realidad yo le llamo Peaches and Cream porque es así como tonos muy corales, naranjitas con cremita entonces pues espero que les guste y vamos a comenzar con el tutorial lo primero que voy a utilizar va a ser la sombra maracuyá, es la número 88 esta en realidad ustedes pueden utilizar, si tienen una sombra amarilla de Bisú lo pueden utilizar pero esta es como la sombra más amarilla que yo tengo, entonces por eso es la que yo utilizo tiene partículas de glitter pero en realidad una vez difuminado no se notan y es prácticamente acabado mate este lo voy a utilizar como sombra de transición, entonces lo aplicamos así como abajito de mi ceja dejando un pequeño espacio entre nuestra ceja y la sombra lo difuminamos muy bien y después voy a utilizar el tono 20 naranja este ya saben que es uno de mis colores favoritos de las sombras individuales de Bisú porque pigmenta muchísimo, es un color naranja neón bastante intenso pero a la hora de que se difumina con el tono maracuyá como que se le baja un poco la intensidad a lo neón y siento que ya se ve un poquito más, el amarillo ese llega a ser como más mostaza y el naranja ese se le quita un poco el neón y me gustó mucho el resultado lo voy a aplicar en la zona V de mis ojos porque voy a hacer como un tipo degradado en nuestro párpado móvil y de hecho estoy utilizando una cinta, como que últimamente me he estado hallando mucho con una cinta siento que me queda el trabajo como que más limpio, entonces les recomiendo hacer este truco por si sienten que se quedan muy manchadas pueden utilizarlo después voy a utilizar el tono Burdeo y este en realidad lo voy a utilizar únicamente en nuestra V externa para nada más como oscurecer un poquito nuestro color naranja y de hecho yo lo levanté un poquito hacia nuestra cuenca pero muy 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 poquito, si pueden ver es casi nada lo que estoy aplicando es únicamente como para matar un poco lo neón del naranja y oscurecer un poquito más el maquillaje después con un corrector voy a aplicar, voy a hacer nuestro cut crease en nuestro párpado móvil más o menos tres cuartos de nuestro párpado y después con la misma brocha que aplicamos el color Burdeo y el color naranja voy a difuminar un poco en la orilla donde aplicamos nuestro corrector para que no se vea ninguna línea tosca, de todas maneras yo creo que este paso lo han visto mucho en mi canal entonces ya más o menos se los van aprendiendo y aquí como pueden ver me manché poquito en la cuenca de corrector entonces voy a pasar un poquito de la brocha para tratar como que taparlo con sombra y de hecho estoy aplicando el color Burdeo después apliqué una pequeña capa de color naranja porque sentí que oscurecí mucho y apliqué mucho Burdeo entonces apliqué un poco de naranja para que no se perdiera el color naranja pero es prácticamente irlo agregando hasta que te guste como queda el resultado después utilizamos el tono 51 Vainilla y este lo vamos a aplicar en donde pusimos nuestro corrector siento que este paso de agregar un color vainilla al párpado móvil siento que lo hace ver como que el ojo mucho más grande y el maquillaje como más de día entonces aunque utilices colores oscuros en la cuenca puedes hacer este paso de agregar un color vainilla en el párpado móvil y créanme que lo hace ver el maquillaje como muchísimo más de día entonces lo aplicamos, yo lo arrastro como se puede decir que como que sellamos nuestro corrector con esta sombra y además voy a agregar como un poquito más entre el color vainilla y el color Burdeo para que se vea bien difuminado esa como transición del color vainilla hacia el color naranja y después con esa misma sombra vainilla voy a aplicar debajo de nuestra ceja nada más para que me ayude a difuminar un poco más el color maracuyá que no se vea tan intenso voy a utilizar un plumón de NYX y como voy a hacer un doble delineado lo primero que yo hago es trazar como mi delineado normal de gato pero únicamente como que la puntita diagonal que va hacia mi ceja después este me va a servir como punto de referencia para saber de dónde comenzar el segundo delineado aquí voy a utilizar un delineador líquido de Magic Mabel ya les había comentado que me encantan estos delineadores es en el color blanco 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 porque creo que hay uno como cremita esto es un acabado mate y me encanta la pigmentación como pueden ver estoy haciendo mi delineado lo hago un poquito más grueso o como más arriba de lo que normalmente lo hago para que cuando haga yo el delineado con el plumín negro no se me vaya a tapar todo el delineado blanco aquí les muestro cuál es mi delineador es el epic ink liner de NYX y de hecho este de plumón sale buenísimo también se lo súper recomiendo si ahorita están buscando como algún formato de plumón y no saben como cuál he estado utilizando también el de Bisú pero últimamente he estado utilizando más el de NYX porque el de Bisú también me gusta mucho pero siento que poco a poco se le va acabando como que la pigmentación o como que ya no es tan intenso como al principio entonces como que tengo que aplanar un poco la punta para que salga como que el líquido delineado y con este NYX hasta ahorita no me ha sucedido eso entonces por eso es que estoy utilizando más este por el momento y aquí ya retiramos nuestra cinta y si de casualidad se llegan a manchar o algo que se les haya sobrepasado de la línea de la cinta yo utilizo el mismo corrector con el que apliqué mi párpado móvil y limpio mi línea y así es como quedó el resultado las pestañas son las DF-17 de las Mink 3D Hair estas las consiguen en la Bella Dama recuerden que la Bella Dama se encuentra aquí en el centro de Guadalajara en Obregón pero de todas maneras hace envíos de toda la república estuvo un tiempo que se le agotaron estas pestañas no sé si ya tendrán a la venta pero de todas maneras sus redes sociales se las dejo en el cuadro de descripción por si gustan preguntarles son las DF-17 de las Mink 3D Hair y pues así es como quedó el maquillaje de hecho les publiqué una foto en Instagram y les encantó este maquillaje entonces pues espero que de igual manera les haya gustado el tutorial cualquier duda me pueden dejar en los comentarios ya saben que los invito a suscribirse a regalarme un like si les gustó el video y nos vemos en el próximo ¡Adiós!